Y hacemos un segundo pensamiento, una segunda etapa, que leo también, esta no la escribo, pero la recordarán ustedes toda su vida, ciertamente. El hombre no es más que Dios, por eso sí que pongo, H es el hombre y este es Dios. Y ahora nos preguntaremos aquí en medio, ¿qué relación? A ver cómo van estas dos flechas. Aquí ya nos ha dicho que la religión es la primera conciencia del hombre y ese del hombre no es objetivo sino subjetivo. Voy a explicarlo para pasar a este otro punto que quiero citar. Ustedes lean en la pizarra y a ver cómo traduce. La religión es la primera conciencia del hombre. Es decir, el hombre, la primera conciencia que tiene, el hombre sujeto, la primera conciencia que tiene es religiosa. Por lo tanto, el hombre lo primero que tiene como conciencia es conciencia de Dios, que esto se llama religión, ¿verdad? Luego, apenas el hombre tiene conciencia, tiene conciencia de la divinidad. No es así. Este de hombre, this mention que dice él, es el hombre, siempre el hombre, la humanidad. Este hombre es el objeto. La primera conciencia religiosa que yo tengo es conciencia de mí, conciencia del hombre. No es el hombre el que tiene conciencia, es que el hombre que tiene conciencia, tiene conciencia del hombre. No lo he complicado demasiado, ¿verdad? ¿O sí? Sí. Que esto no es un sujeto sino un objeto. La conciencia del hombre puede significar o la conciencia que el hombre tiene, la conciencia del hombre, o la conciencia que yo tengo del hombre, y entonces es objeto. Claro, es como el amor de Dios, estas palabras sustantivas que vienen de verbos, hay que tener cuidado en la gramática. El amor de Dios, ¿qué significa? El amor que Dios me tiene o el amor que yo tengo de Dios. Hay que aclararlo. Mi amor de Dios es el amor que yo tengo a Dios. Pero el amor de Dios a mí es el amor que Dios me tiene a mí. Luego cuando yo hablo del amor de Dios, ¿qué quiero decir el amor de Dios? ¿Qué es? El amor con que yo amo a Dios o el amor con que Dios me ama a mí. Y la conciencia es igual. La conciencia del hombre, ¿qué significa? La conciencia que el hombre tiene o la conciencia que alguien tiene del hombre. Ahora sí se entiende. Es objeto en Feuerbach, es alemán Feuerbach. Los alemanes piensan muy profundo y escriben muy difícil, muy difícil. Y alguno como ellos, como este, concretamente este, y otros que yo he conocido muy de cerca, encima se empeñan en ser difíciles. Porque cuando llega junio es más fácil suspender. A veces es por esto, sencillamente. Si no has entendido, no has entendido. Métete en el lenguaje. Heidegger era un maestro en esto. En enredar en una palabra. Y aquí una, por ejemplo. Aquí tenemos un caso. Bueno, pues volvamos al tema porque ahora nos lleva a esto. La religión es la primera conciencia que el hombre tiene de sí mismo. O sea, cuando el hombre... Yo me despierto a la vida, a la edad que sea. El primer pensamiento o reflejo que yo pude tener. Quizá tres, cuatro, cinco o siete años. Si somos normales. Además, el primer pensamiento que yo tuve de mí, y de alguna forma nebulosa me pregunté, bueno, y al final yo quién soy. Porque este es mi padre, esta es mi madre, esta es mi hermana, y yo quién soy. Si yo supe responderme, en ese momento nació mi conciencia de mí. Yo dije, yo no soy mi padre, ni mi madre, ni mi hermana. Yo soy... Bueno, pues yo, el tercero, el cuarto de la familia, yo soy yo. Bueno, pues esta conciencia, la primera, infantil además, la primera conciencia que el hombre tiene de sí, es conciencia de sí. La conciencia del hombre. Y este es la religión. Cuando el hombre topa consigo, ha topado con la religión. Miren qué pensamiento. Y ahora viene lo que quiero decir. ¿Eso qué es? ¿Qué es? Una terrible profundidad. Ahí era católico Feuerbach. Y no lo sabía. Esto también es muy bueno. Estos hombres se meten por un agujero, como un taladro, y van taladrando, taladrando, y se meten dando por el agujero, que se pierden de vista a sí mismos. Feuerbach, haciendo crítica de la religión, no sabía que más de la mitad de su crítica era puramente cristianismo. Puramente cristianismo. He aquí un caso. Pero lo hemos de pensar bien y lo hemos de entender bien. La primera conciencia del hombre es conciencia de sí. Es conciencia del hombre. Y ahí nace la religión. Por eso apuesto, la religión es la primera conciencia del hombre. Yo no puedo saber quién soy yo sin ser creyente, para Feuerbach. Sin que me nazca la religión, por decirlo así. Cuando yo me digo, hombre, yo soy yo, quizá negativamente, que es la primera conciencia. Yo no soy mi padre, no soy mi madre, no soy mi hermana, no soy el gato. Bueno, pues este no, ya me aísla, ya me quedo yo. Ah, entonces, claro, yo no soy. Entonces yo soy. El día que me responde, pues yo soy, y respondo, ha nacido la religión. La conciencia del hombre, la primera conciencia que es religiosa, es conciencia de sí. ¿Por qué? ¿Por qué cuando el hombre tiene conciencia de sí, le nace la religión? Muy sencillo. La religión es la relación del hombre consigo mismo. ¿Qué definición de religión, verdad? Reténgala. Ahí estamos ahora. La religión es la relación del hombre consigo mismo. Es decir, un hombre que no está relacionado consigo, lo cual se da, y lo veremos en la segunda parte, no tiene religión. Hombre, pero si se relaciona con Dios, ahora verás si es posible relacionarse con Dios. Esto es otro tema. El hombre que ha perdido su relación consigo, eso tiene importancia porque la falta de identidad en antropología es definitiva. Falta de identidad es un mal de hoy, es el cáncer de hoy. Mucha gente que no ha pensado o no se ha formado seriamente, de golpe en la vida se da cuenta y se pregunta, bueno, pero yo, a fin de cuentas, ¿quién soy? Toma, ya estamos aquí. ¿Quién soy? Viene el gobierno y me manipula. Viene la iglesia y me impone un dogma. Viene mi amigo y me lleva por donde quiere. Viene el matrimonio y me dura tres días. Bien, ¿yo quién soy? Claro. Y al lado, detrás, ya está esperando la depresión. Shhh, te desinflas. Bueno, cuando un hombre se mete la mano ahí y se encuentra con que no tiene el carnet de identidad, está en manos de la policía. Bueno, pues este es el hombre. El hombre que se mira adentro y dice, anda, estoy indocumentado, ¿yo quién soy? Está frito, está en manos de cualquiera que venga. Así que Feuerbach vio claro, la primera conciencia es conciencia de sí. El hombre que no tiene conciencia de sí, no es hombre, ni tiene religión, porque la religión es la primera conciencia de sí. Así que todos aquellos que se arriman a Dios, idos de sí mismos, van arreglados, que son muchos. Fíjense por dónde nos lleva la antropología profana. Aunque sea esto una crítica del cristianismo, sin embargo, esto sigue siendo una antropología profana, más bien anticristiana. Pero fíjense por dónde se va, lo cual es una constatación importante para los que habéis hecho cristianismo durante tantos años. Cuanto más uno se aleja del cristianismo, mejor, porque al fin, como los tordos de temporada, caen en sus redes implacablemente. Sí, 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 este es el caso. Si quitamos a Nietzsche, el hombre que más se ha alejado a sabiendas y con ganas de hacer pupa del cristianismo es Feuerbach. Y ya le ven por dónde anda. Hay que alejarse para acercarse. Ya lo expliqué el año pasado. Los antiguos en el curso saben a qué me refiero. Hay que alejarse para acercarse. Los que siempre han estado en la casa del padre son los verdaderos pródigos. El pródigo es el que tuvo suerte. Eso es de Cristo, no es verdad. Hay que alejarse de la casa paterna para saber lo que es la casa paterna. El que siempre ha estado en ella no es ni cristiano. Disfruta el patrimonio sin saber lo que vale. Hay que probar las algarrobas de los cerdos para darse cuenta cómo es la despensa de la casa. Bueno, pues por aquí anda Feuerbach, pero yo no le quiero hacer tanto favor como le hago. Sigamos. Gracias.